Hay alguien que todavía pueda acosarse en esa noche Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo ya no hace frío Si estoy contigo ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo ya no hace frío Si estoy contigo ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo ya no hay motivo La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo ya no hay motivo Si estoy contigo ya no hay motivo Si estoy contigo Si estoy contigo Aleluya